Hola, soy Oton López, socio fundador y director general de MacRetail. Para nosotros es un honor comunicarles esta nueva alianza entre MacRetail, una empresa fundada hace 7 años, y Codwell Banker Commercial, una empresa con más de 100 años de tradición en el mercado. Para nosotros es una gran oportunidad, pero sobre todo un gran honor formar parte de este equipo de profesionales, gente que entiende y sabe del mercado, pero además gente que tiene la visión y la capacidad y la creatividad para tomar esta oportunidad que hoy nos presenta la realidad en la que estamos viviendo y crear nuevas oportunidades de negocio, reinventar, reinventar el mercado, reinventar la manera en que hacemos negocio en el sector y crear nuevas oportunidades para todos. Estamos a sus órdenes y estaremos en contacto con ustedes. Enhorabuena y gracias.